...de bodas y demás elementos, Enrique Ibarra. Buenos días, esto es así, el municipio se tiene que hacer cargo de retirar los restos de bodas. Justamente el día sábado el intendente nos convocó a una reunión a todos los secretarios y uno de los temas que nos planteó y que nos solicitó obviamente que se resuelva a la brevedad es todo lo que tiene que ver con el retiro que realiza el frentista y lo arroja en la vía pública o en el frente. El frentista es responsable, valga la redundancia, de su propio frente y para eso tiene que cuidarlo, custodiarlo y mantenerlo prolijo. Habíamos implementado el retiro a través del municipio. Al frentista que saca la basura para hacerla cortita le corresponde una multa. En función de eso nosotros fuimos buscando las herramientas y de qué manera poder articular colaborar en este sentido y prestábamos un servicio que tenía que ver con una cuadrilla, un camión, muchas veces las máquinas que cargan toda la basura y se dimensionaba y se cobraba un importe por metro cúbico y a partir de ahí el vecino empezó a interpretar como, bueno, lo dejo, total en algún momento el municipio vendrá y se lo llevará y permanecía mucho tiempo, una semana, diez días, un mes, tres meses, hasta un año y esto nos termina perjudicando ambientalmente también y por qué no turísticamente, somos una ciudad turística, entonces tenemos todos que colaborar para mantener prolijo y limpio la ciudad. Desde que asumió el intendente se puso en marcha todo lo que tiene que ver con los camiones compactadores, ahora se inició a pedido él también con la recolección diferenciada que nunca se había implementado y bueno, a medida que pasa el tiempo vamos tratando de incorporar nuevas herramientas, nuevas metodologías y nuevos proyectos para poder colaborar cada vez más con esto que tiene que ver con mantener la ciudad limpia. Entonces, el intendente nos dice qué pasa que en los barrios está lleno de ramas, chatarra, residuos... El pueblo que tampoco se puede quemar. Bueno, estamos entrando prácticamente ya en la veda, estamos probablemente el mes que viene el intendente hará un anuncio importante también que tiene que ver con cómo procesar el residuo vegetal y demás, pero bueno, eso quedará para una vez que se pueda definir y concretar esto. Pero la aclaración que quería hacer, que me parece que es importante, es que el vecino entienda de que el retiro lo tiene que hacer él por su propio medio o con su vehículo particular o contratando un tercero que ofrezca este servicio, que de hecho hay varios, y el intendente me dice, ¿podemos trabajar conjuntamente? ¿Que el privado se sume a poder colaborar con esto? Nosotros realizamos la multa, que corresponda obviamente cuando se detecta el foco en cada una de las viviendas, y también se hace el retiro, para que se pueda interpretar algo similar a lo que se hace con los controles de alcoholemia y que se cobra la multa y después se cobra el acarreo del vehículo que está involucrado en la contravención, ¿no? Mucha gente piensa que pagando las tasas municipales, servicios, seguridad e higiene, puede dejar sus residuos verdes en el frente de su casa y llama por teléfono medio ambiente a ustedes y van y la retiran, o sea, están equivocados. Sí, están equivocados. El retiro de todo lo que tenga que ver con el residuo verde, nosotros hacemos el retiro domiciliario, ¿sí? Y a partir de ahora también le sumamos la recolección diferenciada. Entonces, esos dos servicios sí los presta el municipio, pero todo lo que tenga que ver con vegetales, chatarra, escombro, no está dentro de esa tasa. Perfecto. Había algún particular, algún señor que se dedicaba a hacer este trabajo. ¿Ustedes lo conocen y puede llegar a retomarse esta función? Estamos justamente, antes de que vengan ustedes a entrevistarnos, estábamos en una reunión con el asesor del consejo, con la técnica ambiental que está a cargo de la dirección de medio ambiente, en conversaciones también con la jueza de falta y el asesor legal. Bueno, tal, porque debemos resolverlo a la brevedad. Queremos ya iniciar con esto a partir del mes de noviembre, pero tenemos que evaluar primero todos los procedimientos administrativos para hacer las cosas como corresponde. Básicamente, entonces, Ibarra, habrá multas para aquellos que saquen los desechos verdes, vegetales, a la vereda y no los retiren, y los retirará el municipio cobrando esta multa. Exacto, así es. La ordenanza establece eso. La multa hay que aplicarla y no se puso en vigencia porque tratamos de resolverlo nosotros, pero bueno, a partir de todo lo que implica el incumplimiento, porque haces el retiro y después te lo vuelven a tirar otra vez, entonces se genera un gasto operativo y una infraestructura que se pone todo el tiempo a resolver esta problemática y no hay colaboración, no se toma conciencia y es una situación que en definitiva no podés resolverla y bueno, vamos a aplicar la ordenanza como corresponde. Ibarra, lo cambio de tema de la semana.